¿Sabía usted que la mayoría de los mexicanos somos ignorantes de la ciencia? Tenemos que reconocer que México es un país de analfabetas científicos, es decir, ignorantes de todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. El término ignorante significa que se ignora algo o que no lo sabemos. No podemos generalizar, pero son pocas las personas que se interesan por el conocimiento científico. No se trata de ser expertos en esta materia, sino de conocer lo básico, lo elemental, lo que nos beneficia. Pero lo primero, ¿por qué saber de ciencia? Lo voy a sintetizar de la mejor manera posible. Es importante porque nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Y cuando digo una mejor calidad de vida, me refiero a que todo ciudadano tiene derecho a estar informado de los avances científicos y del conocimiento que le es útil, que le beneficia. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esta ignorancia o analfabetismo científico? ¿Acaso se debe a los científicos? Se dice que ellos no están interesados en dar a conocer públicamente a la sociedad los resultados de sus investigaciones, que lo hacen solamente hacia la comunidad científica al difundir estos resultados en revistas especializadas para obtener reconocimiento. Sin embargo, muchos han declarado el interés por popularizar sus hallazgos, pero que no tienen los medios. ¿Otra causa es el gobierno? Pues mire usted, los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón y Francia destinan el 4.2% de su Producto Interno Bruto en Ciencia y Tecnología. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico invierten en promedio 2.4%. México debería invertir mínimo el 1.0%, pero por años apenas ha alcanzado el 0.4%. Este 0.4% significa más de 100 mil millones de pesos, de los cuales la mayor parte, 70 mil millones, son para la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dinero hay, pero no es suficiente. ¿El analfabetismo científico es por los medios de comunicación? Aquí los directivos de la radio, la televisión y de la prensa precisan que ellos sí están interesados por los temas científicos, pero argumentan tres razones para no hacerlo. Uno, que no es redituable, vamos, que no deja dinero. Dos, que la ciencia tiene poca audiencia. Y tres, que no hay quien haga este tipo de programas. Otra causa es la misma sociedad, una sociedad distraída en el uso de la tecnología informática, el celular, el internet y las redes sociales. Eso parecería, pero no mire usted, hoy en día la matrícula en carreras científicas y tecnológicas ha aumentado considerablemente, tales como física, química, matemáticas, biología, computación, mecatrónica, biotecnología, electrónica y telecomunicaciones, entre otras más. De igual manera ha aumentado la matrícula para estudios de posgrados, maestrías y doctorados. Por otra parte, de acuerdo a encuestas aplicadas en los jóvenes, los resultados indican que el 100% sí tiene interés por la ciencia y la tecnología, pero que ni los medios de comunicación divulgan la ciencia, ni el mismo gobierno hace lo posible por crear una cultura científica. Finalmente, otra causa podría ser la falta de interés de los legisladores, con una normatividad que obligue y promueva una cultura científica. Curiosamente, hay una Ley General de Ciencia y Tecnología promulgada en 2002, reformada en 2009 y 2015, y con una propuesta de una nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación en 2020. Este ordenamiento que también tienen los estados de la República Mexicana, ahí están, pero la sociedad, o sea, el pueblo no lo conoce, no sabe de sus beneficios, pero menos aún de su participación en la política científica. La directora de la Academia Mexicana de Ciencias, Susana Lizano, explica que la ciencia contribuye a la lucha contra la ignorancia y a crear un pensamiento independiente, a evitar la servidumbre y los fanatismos y prejuicios. O como lo plasmó el científico francés Louis Pasteur, la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso. Hace falta crear una cultura científica en la que el conocimiento científico y tecnológico sea parte de la vida cotidiana de todas las personas. Hasta aquí mi comentario, hasta la próxima entrega.